Buenos días, mi nombre es Andrea Meni, yo soy odontóloga general del servicio de odontología del hospital. Mi nombre es Carolina Tamayo, soy odontóloga general del hospital gineco-obstétrico de Nueva Aurora, alumnos Elena Arismeni. Durante el embarazo la mujer sufre muchos cambios hormonales, estos cambios hormonales están íntimamente ligados con la aparición de enfermedades periodontales, entonces es importante hacer un diagnóstico, prevención, tratamiento de las enfermedades que pueden aparecerse durante los tres trimestres de embarazo. Nuestras mujeres embarazadas, nuestras mujeres en estado de gestación sufren las primeras patologías, que son enfermedades periodontales, la gingivitis, la periodontitis, las caries dental. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la dieta, es muy alta en carbohidratos, es por eso que tenemos más prevalencia, índice de caries, de enfermedades periodontales, entonces es muy importante que nuestras mujeres en estado de gestación tengan un control antes, durante y después del embarazo. El tratamiento odontológico se extiende después del embarazo, en vista de que después del primer trimestre del embarazo de la paciente, o sea de haber dado a luz, hay una estabilización, ya una corrección hormonal, entonces la paciente va a comenzar a reducir estos signos y síntomas clínicos de la gingivitis. Es por eso que después del embarazo igualmente hacemos el seguimiento, profilaxis y tratamiento de las enfermedades bucodentales que ya estuvieron presentes durante el embarazo. EL GOBIERNO DE TODOS